Toro Valle, un municipio localizado al norte del departamento del Valle del Cauca, en Colombia. Allí, en Toro Valle, existe un citadino llamado Adolfo García. Un gallinazo, adoptarlo como uno de sus compañeros permanentes, al cual le llama Papi Chula, que junto a sus gatos, sus gallos, sus gallinas y perros, construyen un mundo único en la cultura local. Adolfo García Adolfo García Adolfo García Adolfo García Adolfo García